Edu, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Para que me veas con un punto. Feliz día, ahí te veo. Feliz día, feliz día de la bandera. Sí, ahí te veo porque si no te veo. Para mí los días patrios son realmente de felicidad. Sí, sí, sí. Y de festejo. Sí, y lindo lo de hoy, ¿no? Muy bien. Sí. Hacía como cuatro años que no había, este... Que un presidente no iba a Rosario, ¿no? Sí, el último fue Macri. Al acto central, claro. Sí, el último había sido Mauricio Macri. Sí, sí. Y que hizo un acto Macri y lo estábamos repasando hoy temprano. Pareció al que vimos hoy. Sí. Sí, celeste y blanco, sin banderas partidarias. Sí. El kirchnerismo le tiene asco a los actos patrios, a los símbolos patrios. Siempre les pareció autoritario, ¿viste? De épocas de genocidio militar. Enfermos. Sí, fíjate que hay un video... Enfermos, enfermos. Hay un video dando vuelta, Edu, de los últimos actos del kirchnerismo en el Monumento de la Bandera, donde una persona teatraliza la figura de Manuel Belgrano y habla en lenguaje inclusivo. Sí. Muy, muy, muy impresionante, como decís vos, ¿no? Sí. Brutal realmente eso. Con el gobernador anterior, ¿no? ¿No era? Y entiendo que era con el gobernador... Sí, sí. Era con Perotti, me pareció. Con Perotti, sí, sí. Me parece que era con Perotti. Con el gobernador anterior. Pállase esco, pállase esco. Y el último acto de Cristina, estábamos viendo también, en el Monumento de la Bandera, pareció un acto peronista más que un acto del de la patria. No había banderas argentinas. Exactamente, nada, nada. Porque les da asco. Sí. La bandera, los símbolos patrios, el himno, esas cosas le dan... Eso es, ¿viste? Es muy, muy autoritario. Les parece... Tiene ese pensamiento retorcido, ¿no? Enfermo. Vos sabés que ayer, era muy, muy impresionante, ¿no? Vos sabés que ya empezaron, ¿viste con esto de las detenciones del otro día? Sí. ¿Cuál es? Quedan seis detenidos. ¿Eh? Seis detenidos quedan. Quedan seis detenidos. Ok. Obviamente se habían alegrado por los que habían salido, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero ya empezaban a decir... Ya el razonamiento kirchnerista va por el siguiente lugar. Estamos viviendo una sociedad pretotalitaria. Con un presidente pretotalitario. Con un gobierno pretotalitario. Donde ya hay recortes de derechos. Por ejemplo, no se puede ir a manifestar. ¿A dónde? Yo pregunto, ¿no? ¿A dónde? Entonces, ¿cuál es la contestación? Bueno, le han metido miedo a la gente. La gente ahora va a tener miedo de ir a una manifestación porque por cualquier cosa la van a meter presa. O sea, se ha recortado el derecho a manifestarse en la República Argentina. Muy impresionante, ¿no? Sí. ¿Me seguís el razonamiento? Sí, sí, totalmente. Dista de la realidad eso, ¿no? Empezaron a generar miedo. Es un gobierno que empezó a generar miedo, como en la dictadura militar, que hoy ya te pueden meter preso y llevarte seisas si no haces nada. O sea, para ellos, en el razonamiento kirchnerista, no hacer nada significa tirar piedras, eso es no hacer nada. Quemar autos, vandalizar, eso es no hacer nada. Quemar bicicletas. Patear policías, eso es no hacer nada. Porque dentro de la protesta y de la manifestación, y bueno, puede pasar. Sí, es válido. Y además la policía me provocó. Pusieron vallas, había camiones hidrantes, me provocaron. Yo quería manifestarse y me provocaron. No me quedó otra que tirar una piedra, pero que me van a meter en cana N6 a por tirar una piedra, por incendiar un auto. Más o menos ese es el razonamiento, ¿no? Y entonces se preguntaban algunos periodistas ayer, ¿no estamos ante un Estado terrorista? Ya empezaron con la idea del Estado terrorista. Milley es igual a un Estado terrorista. O sea, cambiaron el eje de la discusión. Como Milley dijo que el otro día en la plaza había terroristas que querían hacer un golpe de Estado, ahora el kirchnerismo dice, no, 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 momentito, momentito. El que es terrorista es el Estado, porque detiene ilegalmente. Edu, esto es lo que pienso y observo, pero me puedo confundir. Si vos ponés las imágenes de la semana pasada, ¿se repetirán el jueves próximo? No lo sabemos, ¿no? Porque es la nueva sesión el jueves. Ponés las imágenes y le salí a preguntar a la ciudadanía en una encuesta o en un plebiscito, si está de acuerdo o en contra, yo creo que es 80, 20 o 90 días a favor. Que le pareció bien lo que hizo la policía. La policía, si vos vas al momento cero de cuando arranca, creo que a las 3 de la tarde, busquemos, tratemos de buscar el momento cero. A ver, ¿quién es el que primero agrede? ¿Quién es? ¿Es la policía o son los manifestantes que empiezan con los piedrazos a tirar palos y qué sé yo? Hay dos momentos que ponen... ¿Quién empieza? Hay dos momentos que ponen el kirchnerismo y otros que ponen el gobierno. Primero hay un dato, huele una molotov desde la esquina de Rivadavia y Callao, Rivadavia y Entre Ríos. Ahí huele una molotov, huele una molotov. Y la policía reacciona. Y el otro punto, que este marca el kirchnerismo, que dice, bueno, acá la policía se extralimitó. Son cuando los tres diputados, o cuatro, Moró, Castañeto y Valdés, se interponen ante el avance de la Prefectura Naval Argentina. Hay un prefecto con un megáfono que le dice, córranse, estamos avisando, porque querían liberar la calle, lo cual es absolutamente legal. Y hay tres diputados que se interponen, les tiran, bueno, gas pimienta, etcétera, etcétera. Yo soy diputado, papá. ¿Y qué tiene que...? Bueno, bueno. ¿Qué tiene que...? Bueno, bueno. Y tengo superpoderes, soy diputado. Bueno, bueno, un diputado en este país puede hacer cualquier cosa. Esos son los dos puntos de origen, ¿no? Que algunos sitúan de origen del conflicto, ¿no? Ese y el de la molotov. Pero insisto, puede preguntar a Ciudadanía, ¿le pareció bien cómo actuó la policía? De mínima el 56 iba a decir que sí, porque el 56 votó eso, ¿o no? Muchos más, muchos más. Yo creo que muchos más. Yo creo que muchos más, yo también, yo creo que muchos más. Pero para el kirchnerismo y los medios K, lo que vimos el otro día, bordea, está rozando el terrorismo de Estado. ¡A la miércoles! ¡A la miércoles! Ayer lo escuchaba Leandro Santoro, que abonando esto que decía Esteban y tal vez Edu poniendo en relieve lo que está discutiendo el kirchnerismo, que decía, éramos muy pocos el otro día, éramos 5.000, ¿eh? Obviamente lo hacía en una crítica interna a quienes no habían movilizado del kirchnerismo, pero él mismo reconocía que habían sido 5.000. Es decir, imposible siquiera, no solamente el 56%, sino que buena parte del kirchnerismo no movilizó. Eran 5.000 personas. Lo que plantean ahora es, como metieron preso a 30 y pico de personas, la gente no va a querer ir, ni los 5.000 van a querer ir, por miedo a que los metan presos por cualquier cosa. Pero eso es falso, porque no es que los metieron presos por cualquier cosa, ¿no? Falso. Pero bueno, qué sé yo. Lo que dicen es que está roto el Estado de Derecho. Está roto directamente. Estamos ante un terrorismo de Estado, mi ley se ha convertido en un terrorista de Estado, como Videla, como Macera y compañía. Digamos, ya no saben qué decir. Y bueno, qué sé yo. O sea, ya no saben qué decir. Mirá qué cuestiones... Pero bueno, saber cómo, de qué manera hacen el razonamiento, ¿no? Mirá, Edu, que hay cuestiones para objetarle al gobierno. Hay un montón de cosas que se han hecho. Algunas cuestiones vinculadas con la marcha de la economía. Algunas cuestiones vinculadas con la gestión. Falta de firmas, falta de definiciones. Una gestión que en algunos lugares parece que todavía no arranca. El tema de los alimentos. Hay un montón de cosas observables. Lo que pasa es que un sector del kirchnerismo no es honesto en la observación. No quiere hacer una oposición sana y constructiva. Quiere romper todo. Entonces, en vez de decir, mire, ¿por qué no va en esta dirección con esto, con esto y con lo otro? ¿Quiere volver a cimentar la lógica del relato? Para transformar a Emilei un monstruo, así la ciudadanía comienza a depreciarlo. Al cual hay que sacar del gobierno. Claro. Cada tanto están tratando de crear en el presidente Emilei un monstruo, como decís vos. Ayer, por ejemplo, hablaban de actos preparatorios para un terrorismo de Estado. Uy, vete a las frases, ¿no? Las frases son muy impresionantes, ¿no? Que lo que vimos el otro día en la Plaza de Mayo son actos preparatorios para un terrorismo de Estado en la República Argentina. Nosotros ya vivimos un terrorismo de Estado. No, no, por ello no. ¿Ya vivimos? Sí, sí, por supuesto. El tema es que quieren plantear que Argentina está viviendo esto en este momento y que se está preparando un terrorismo de Estado para meter miedo y terror en la población. Yo creo que no lo van a lograr. A mí me da la sensación que la gente ya se dio cuenta de lo que son estos tipos. ¿Sabes qué, Edu? Yo observo que hay un consenso social sobre algunos temas. Y es uno el consenso social sobre eso. De que hay una gran mentira y un gran relato que no lleva y no ha conducido al país a ningún lado. O sí, o lo ha conducido a la ruina. Hay un gran consenso sobre eso. Todavía falta el consenso en Argentina. Si el rumbo que ha adoptado el gobierno es el correcto. Todavía no está el consenso sobre eso. Pero el consenso sobre el pasado yo creo que está. Mirá cómo la sociedad habrá entendido lo mentirosos que fueron estos tipos durante los últimos 20 años. Lo nefastos que fueron, que cuando hoy le preguntan a la gente quién es el líder de la oposición, entre un 30 y pico y un 45% dice nadie. Sí, sí, nadie. Y recién aparece primera Cristina entre 16 y 25%. Y segundo Kicillof, ¿no? Lejos, recontra lejos, masa. Grabois tiene un consenso del 1%. Y el tipo cada vez que aparece por televisión o en un medio de comunicación se arroga la representación del pueblo, ¿no? De los hambrientos. Sí, sí. Si Grabois tuviese que representar a los hambrientos, sería presidente. Porque el 50% de los argentinos de mínima o más sufren de hambre. Pero, ¿qué te parece? Producto del modelo hambreador que llevó a Milet ser presidente. No lo siguen ni los pobres ni los indigentes. Hay 8 millones de indigentes. Sí, no lo siguen. Y 25 millones de pobres. Perdió con masa la interna. No lo votó nadie. Claro, claro. Si hubiese representado a todos los pobres, indigentes, excluidos, los trabajadores de no sé cuánto. Totalmente. Tendría que tener por lo menos 20 millones de votos, ¿o no? Totalmente. Sí, creo que tuvo un millón y algo. Y ¿sabés qué? También creo que la gente está recontra harta de los ladrones. Estos ladrones gobernaron 16 años de los últimos 20. El otro día me mandaron un informe sobre el tema de las discapacidades. Es brutal. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Por ejemplo, certificados médicos con radiografías de perros presentaban para lograr decir soy discapacitado. Sí, sí. Con radiografías de perros. O la misma radiografía en infinidad de casos, la misma presentada. Son unos ladrones. Unos ladrones. Ciudades y pueblos donde la invalidez laboral la tiene el 75% de la población. ¿Vos te podés imaginar un pueblo entero, prácticamente entero de discapacitados? Sí, una guerra solamente puede generar algo parecido. Pero creo que no hay tanto discapacitado en España con la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Civil. Sí, sí, sí. ¿No? Ni en Italia, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial y... Y la localidad, te voy a olvidar el nombre, no me acuerdo. La localidad de Córdoba, hay tres localidades que tienen más pensiones y que habitantes. Claro. Esa es maravillosa. Una en Chaco. Sí, una en Chaco y dos en Córdoba. Y dos en Córdoba. Y dos en Córdoba. Ahí te voy a decir... No, es tremendo. Ahí te voy a decir el nombre. Tremendo. Hicieron auditorías y cada 100 auditados, solo el 12% cumplía con alguna de las condiciones para ser discapacitados. Impresionante. Es un afano, un robo. Y teníamos los hechos, buenas tardes a todos, teníamos los hechos de Taco Pozo en el Chaco. Esa. Que lo hablamos con el equipo y con Claudio. Pensiones no contributivas por discapacidad con diagnóstico guince de tobillo. Incapacidad, 85%. Pensiones no contributivas por discapacidad con diagnóstico contusión de rodilla. Incapacidad del 82%. Y así sucesivamente. ¿Vos te das cuenta de lo que han afanado estos tipos? Por eso creo que la gente, en serio, tiene que saber todas estas cosas, hacer un clic, ¿no? Claro. Tiene que haber realmente un cambio cultural en la República Argentina para que estos tipos y estas minas no vuelvan nunca más. No, porque son ladrones. Dense cuenta de una vez por todas, vinieron a saquear el país, ¿no? En vez de gritar, en vez de gritar en esas misas kirchneristas que hacen, ¿no? La patria no se vende, empiecen a gritar, la patria no se afana. Sí, claro. No se afana, la patria no se afana. Empiecen a cantar eso, viejo. La patria no se afana. O devuelven la guita, ¿no? Bueno, esto, acá nadie va a devolver nada. Demasiado utópico. Olvídate, ya se ha perdido. Ya está, ya está. Listo, listo. No te la van a devolver. La blanca, la negra, la gris, tienen plata guita de todos los colores, habidos y por haber. La pesaban, dijo Farinha, ¿te acuerdas? La pesaban, sí, claro. Guanaco muerto se llama la población. Guanaco muerto. Guanaco muerto. Sí, Guanaco. Ni que hubiese caído una bomba en Guanaco muerto. O cayó la bomba del kirchnerismo, ¿no? Por eso, digo, yo creo que la gente... Me da la sensación que ya el año pasado y en las elecciones del año pasado se notó que la gente, por lo menos, abrió los ojos, ¿no? Abrió los ojos. Obviamente tenemos un 20, 25% de gente que está tomada, tiene el cerebro tomado, ¿no? Tiene las neuronas tomadas por ese virus que es el kirchnerismo, ¿no? Pero bueno. Igual les quedó un tanto descolocado, ¿no? Hay un pase de facturas muy grande en el kirchnerismo, una reunión en las últimas horas, una convocatoria que hizo el gobernador Kicillof, que voló de todo. Ahí fue la discusión Mayra Mendoza-Ferraresi, ¿no? Exactamente. Que ella le dijo, sos un cagón. Claro. Ferraresi le hizo un acto en Quilmes. Entonces, Ferraresi ha caído en desgracia para el kirchnerismo de Paladar Negro. No, Ferraresi abandonó el kirchnerismo y la cámpora. Sí, sí. Los abandonó. Sí, sí. Más la cámpora. Sí, más la cámpora. Más la cámpora. El problema aquí es la cámpora. Es la cámpora. Entre ellos, ¿no? Sí. Digo, en ese peronismo, ¿no? Porque además la cámpora tiene un gran problema, Edu. No gobierna. No gobierna en ningún lado, salvo... No, sí, tiene unas intendencias. Sí, intendencias. Tres, cuatro. Bueno, algo de territorio. Quilme la más importante. Quilme la más importante, con Mayra Mendoza. Pero Kicillof, que puede gustar mucho o poco o nada. Yo estoy en el último club, nada. No es de la cámpora. O sea, la provincia de Buenos Aires no la gobierna la cámpora. No, no, no. Este es el gran problema que tiene la cámpora. La quiso gobernar. Sí. Hasta Cristina se metió ahí y lo puso a Insaurralde. Ahí le intervinieron. Lo corrió una vía. Fue la de medio término del gobierno anterior. Sí, sí. Ahí Cristina y Máximo Kirchner intervinieron la provincia. Lo metieron a Insaurralde hasta que cayó en desgracia con el bandido. Sí, exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Ahora, pero... ...y ahora hay una serie de intendentes que no están con la cámpora. Ustedes decían, pero que sí están bancando a Kicillof. Y que están esperando que Kicillof tenga una definición que de alguna manera se despegue de la cámpora para iniciar una construcción detrás de Axel Kicillof. Bueno, a mí me contaron que la cantidad de chanchadas, cochinadas, que le está haciendo la cámpora a Kicillof en la provincia de Buenos Aires es impresionante. Sí, por empezar esa filtración. No me cae nada de Kicillof, ¿no? Pero la verdad, en esta... Sí, sí. Por empezar esa filtración, Edu, que lo hicieron que la filtración surge de la cámpora, surge de Quilmes y lo hace quedar a Kicillof como el pichoncito apuntado por Mayra Mendoza que llegó con látigo y le dijo, y va a haber consecuencias y adelante de Ferraresi. Y me cuentan que allí, en esa cuestión contra Kicillof, aparecería Sergio Massa, otra vez muy cerca de Máximo Kirchner, jugando con Máximo Kirchner a hacerle la vida imposible a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Edu, hoy la cámpora tiene cuatro figuras centrales. Cristina Fernández de Kirchner, que es más cámpora que kirchnerista. No, es la jefa. Bueno, sí, la jefa de la banda. En la jefa de la banda, la ladrona y la jefa también de la cámpora. Cristina, Máximo, Cuado de Pedro, senador por la provincia de Buenos Aires, y Mayra Mendoza. Esas son las cuatro personas. ¿Y Máximo Kirchner? No, por eso. Cristina, Máximo, Guado y Mayra. Y algunos ya ven a Mayra Mendoza como la sucesora de Axi Kicillof. Siempre y cuando ganen las elecciones de acá. Como candidata a gobernador. Sí, como candidata a gobernador. Yo creo que va a tener una lucha bastante importante. Vos la marcaste alguna vez con la mano derecha de Kicillof, que es Carli Bianco, que ha adoptado algún tipo de gesto de autonomía también. Yo no descartaría, además de Carlos Bianco, porque por ahí no le darán afta. Pues, ¿no? Una cosa es que quiera ser candidato y otra cosa es que la gente compre ese candidato. Claro. Es una cosa totalmente diferente. Porque también en esa grilla, yo no descartaría a Federico de Achaval. Al de Pilar, el intendente de Pilar. El intendente de Pilar. Que hoy está jugando fuerte con Kicillof, Carlos Bianco. Bueno, en el momento en que fueron a entregar el petitorio al Ministerio de Economía, él estuvo en esa entrega. Estuvo también Mayra Mendoza, como en una forma de mostrar así cierta cohesión, pero estuvo de Achaval. Algunos incluso tenían ganas de impulsarlo a Catopodis. También lo nombraban como una figura fuerte. Pero ya quedó en el Ministerio de Obras Públicas. Y como la obra pública no sería lo que más se está moviendo en este momento... Claro. Quedó como ahí medio. No, aparte Catopodis tiene el factor de desconfianza. Que siempre en los cierres dicen que va detrás del que supuestamente tiene más votos. Y ya sufrió Maza en carne propia de eso. Sufrió también en su momento, se acuerdan, Sergio Maza. Incluso que en su momento que fue y cerró con Guado de Pedro su regreso al kirchnerismo. Siempre en los cierres Catopodis no es una persona de confiar, dicen en el kicillofismo. Quien está fuera de todo esto es Alberto Fernández, ¿no? Veremos, qué sé yo. El presidente hoy lo invitó. Sí. Hoy invita a los ex-presidentes, ¿no? Sí, invitó a todos. Desde Isabel Martínez de Perón. Claro. Hasta Alberto. Pasando por Dualde, Cristina, Macri. Ahí está, mirá. Ahí está, ahí está. Claro. Rodríguez A, que fue presidente cinco días. Sí. O siete. Dualde, Cristina, Macri y Alberto. Dos de ahí pueden ir, ¿o no? Isabel no va a ir. No. Rodríguez A, podría. Podría. Dualde es muy posible. Sí, Dualde es muy posible. Pensaba lo mismo. Cristina no va a ir, Alberto no va a ir, Mauricio seguramente sí. Sí, 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 sí. Dos o tres puede haber. Yo no sé el estado de salud de Rodríguez A, Dualde. La verdad que no lo sé. No, bien. Lo dejo más bien, ok. Bien, bien. Hasta donde yo sé, bien. Eduardo Dualde yo calculo que va a ir. Bueno, faltan los presidentes. Podría ir Pinedo, podría ir Puerta. No. No, bueno, yo no. Pero fueron 24 horas. Bueno, sí, sí. Menos, creo que Pinedo fue menos. Entonces, invitarla también a... Puerta va seguro. Sí, creo que Pinedo fue menos de 24 horas, ¿no? Fue menos de 24 horas. De 12, de 12. 12 horas fue 12. Sí, sí, técnicamente. Porque como Cristina no quería dar el bastón de mando a Macri, ¿te acordás? Sí, me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto. El único presidente sin inflación, se jacta él. Claro, totalmente. No hubo inflación, no hubo subida al riesgo país, ni caída de los bonos. Una presidencia espectacular. Sí, sí, ¿sabés qué vi hoy? Edu, me está queriendo mucha gente también que está viendo el pase. ¿En serio? Sí. Yo pensé que no iba a ver nadie. No, sí, bueno. En serio, yo digo, uy, hoy voy a la tele. ¿Quién nos va a ver hoy? Feriado. Sí, feriado. Pereira de la Copa América también, ¿no? Claro, por eso, ¿quién nos va a ver hoy? Que la gente que fue hoy, gente de a pie, con sus hijos. ¿En Rosario? En Rosario, sí, con una bandera. A escuchar al presidente. A vivarlo, ¿por qué no? ¿Por qué no también? No hubo micros, ¿no? Micros no hubo. Utilizó la cadena nacional otra vez, el presidente. Qué linda bandera. Sí. Sensacional. Enorme. Sí. Enorme. Discurso muy correcto, me parece, ¿no? Y su creador Belgrano, que muere sin saber que debe ser el creador, ¿no? Recién Mitre, cuando comió su presidencia, estipula que la bandera de Belgrano era la bandera argentina. Muere Belgrano sin saberlo, en el año 20. Murió pobre, además, ¿no? Sí, pobre. Siendo rico, murió pobre. Exactamente. Qué diferencia, ¿no? Muchos de ahora eran pobres y trascian su vida ricos. Imagínate que llegamos a tener hijos de presidentes con 5 millones de dólares en caja de seguridad, ¿no? Sí. Imagínate. Sin haber trabajado nunca. Imagínate. Sin haber laburado en su perra vida. Sí. Así que, imagínate, ¿no? En realidad, Belgrano se levanta de la tumba a más de uno de patadas en el traste, ¿no? Belgrano destinó toda la fortuna familiar a la causa de la independencia. Murió pobre cuando su médico fue a hacer la autopsia o fue a hacerse que estaba muerto. No tenían ni plata para la lápida. Entiendo que hoy encontraron el mármol de su... Exactamente. Un mármol que había en la casa de su madre para por lo de la lápida. Y con eso hicieron la lápida. Hoy nos contaba... La mesada. La mesada. La mesada, ahí está. La mesada. Pues es que hoy nos contaba Daniel Balmaceda en la radio. Mitre, hoy a la mañana hablamos con Daniel. Y nos contaba sobre... En la tumba, en la tumba de Belgrano, hubo dos ministros de roca que se afanaron los dientes de Belgrano. Richeri. No, uno era Joaquín B. González, me parece, y el otro Richeri. Pablo Richeri. Richeri. Exactamente. Defensa y educación, ¿no? Y se los llevaron como souvenir. Dos dientes de la tumba. Ah, mirá, che, nos llevamos. Habrían que devolver. Roca los hizo devolver los dientes. Te vas a robar los dientes de Belgrano. No, pero estas son cosas que marcan lo que es la Argentina y lo que es la sociedad argentina, ¿no? Si sos capaz de afanarte hasta los dientes de un muerto, y en este caso de un prócer como Belgrano. Yo, tanto que se habla de que la patria no se vende, que la patria está en peligro, que el presidente vaya al monumento a la bandera, con todo su gabinete, con la vicepresidenta de la nación también en primera fila, con el rol que le asigna la constitución nacional y que haya hablado de la patria y que haya dicho viva la patria, a mí me parece muy significativo. A mí este es un gobierno que revaloriza las fechas patrias, los símbolos patrios, lo cual a mí me gusta mucho. Hay muchas cuestiones observables del gobierno como todos, pero la simbología de este gobierno recuperando y recreando todas estas tradiciones me parece que es uno de los puntos más fuertes. Totalmente. Seguir recreando y poniendo en valor también la figura del ejército. El ejército argentino es institución fundante de la patria. Totalmente. A mí me parece un gran... El mismo Belgrano, era militar. Sí, sí, sí. Por supuesto, economista, bueno, después con todas sus campañas militares y demás, a mí me parece un punto fuerte del gobierno. Y creo que la ciudadanía, un sector de la ciudadanía lo acompaña, ¿no? Mucho. Sí, sí, totalmente. Y me encanta que la gran mayoría de los argentinos, de los ciudadanos argentinos sean patriotas. Eso me parece... A mí, personalmente, me gusta mucho. Sí, sí, a mí también. Bueno, querido mío, gracias por el pase. Creo que hay dos amigos que me escribieron, el Chato Prada. Saludo al Chato, el Chato. Nos está bien, me dice, yo te veo. Fernando Morales, también otro amigo, también dice que está... Menos mal que ahí. Ah, y mirá vos, José Luis Chilaverde, dice, también los estoy viendo. Bueno, qué bueno, che. Bueno, y un embajador en la Santa Sede que te manda besos, también. Alejandro Uriburu, también, dice que nos ve. Bueno, menos mal, qué sé yo. Alejandro Nyamandú, también. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, por lo menos cinco o seis. O siete. O siete, por ahí. Juraría que son bastante más. Mi mamá también, dice que le gustó lo que dijiste. ¿En serio? Dice que se emocionó. ¿En serio? Bueno, así que escondamos siete, llegamos. Sí, siete, sí. Este, Pacho, Micho. No, 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 guarda eso. Guarda, guarda. No, ¿cómo era? No, 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 la de la película. Pacho, no, ¿cómo es el de la película? Pachi, gachi. Pachi, gachi. Pachi, gachi. Y dos, boludo, mamá, que andan por ahí. Porque Micho y eso son otros. No, no, no. Termina mal la de Micho, ¿no? No, eso sí. No, no. Bueno, gracias. Hasta mañana. Bueno, feliz día de la bandera para todos. Soy Eduardo Feynman. Estamos aquí en La Nación. Estamos hasta las ocho de la noche. Ocho menos cinco, menos diez, más o menos, hacemos el pase con Pablo Rossi. Tenemos mucha, mucha información. Arrancamos con los títulos. Si no es jugar a la selección, está Emiliano Espinosa aquí con nosotros. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eduardo, ¿cómo les va a todos? Feliz día para todos, por supuesto. Juega la selección. Debuta la selección defensora del título. Estamos hablando de la selección de Leonel Scaloni. Y hoy, esta noche, antes, escúchenme bien. Para mí, el rival más difícil de este grupo, que es Canadá, sobre Perú, sobre Chile, con todas las imágenes de la gente allí que ha encopado este estadio magnífico en Atlanta para más de 70.000 personas, con un césped que no está en las mejores condiciones, porque ellos tienen un césped artificial y tuvieron que cambiarlo a natural, así lo exige la FIFA para retornos continentales. Y con algunas modificaciones que habrá, tendremos que esperar, por supuesto, el partido oficial de Scaloni. Pero Lisandro Martínez será finalmente hoy titular. No va a jugar Nicotamendi. Y esto también tiene que ver con un recambio generacional. Sí, tiene que ver con que Otamendi ya tiene 36 años y está en un muy buen momento después de su lesión, Lisandro Martínez. Y por eso me parece que Lisandro va a ganarse ese puesto si hoy lo hace bien, junto con el Kuti Romero, mamita que dupla, ¿no? El Kuti y Lisandro, uno te agarra y el otro te termina, ¿sabes? Sí, exactamente, es así con los dos. Después Molina por un lado, Tagláfico por el otro y en la mitad de la cancha regresa un hombre de mucha confianza para Scaloni, que es Leandro Paredes, que tuvo una muy buena temporada en la Roma, que previo al Mundial no había enseñado bien y en el Mundial no jugó del todo, no, no jugó tanto, pero vuelve a ser titular para Scaloni. Después, adelante por supuesto va a estar Lío, ¿jugará como titular Ángel Di María en su último torneo? Ojalá que lo haga, ojalá, yo no me atrevo a ratificarlo hoy como un titular indiscutido. Y es Julián o Lautaro, ¿quién te gusta más? Julián. Julián, está bien. Toda la vida. Está bien, sí, sí. Yo creo que Lautaro Martínez tiene como una revancha personal y ojalá que la... Lautaro me da la sensación que juega muy bien en su club, horrible en la selección.